Hace casi 40 años que el diseñador Pedro del Hierro presentó por primera vez sus creaciones en un desfile. Desde entonces es uno de los nombres indiscutibles de la moda española. Y ahora una exposición le rindo homenaje en el Museo del Traje de Madrid al que ha donado 25 vestidos únicos de alta costura. La creación de una nueva elegancia. La moda es algo muy cambiable, muy mutable. Tiene que renovarse constantemente. Si no se renueva no es moda. Esa inquietud por renovarse constantemente, por estudiar las formas, por el conocimiento del color le llevaron desde muy joven a un lugar de privilegio dentro de la moda española. Pedro del Hierro es el protagonista de esta exposición homenaje que reúne en el Museo del Traje de Madrid 25 piezas únicas de alta costura. A los 28 años Pedro del Hierro ya era considerado un maestro de la alta costura casi 40 años después de la creación de su primera colección y después también de que abandonase su actividad creadora la firma Pedro del Hierro continúa ocupando un lugar muy destacado dentro de la industria de la moda de nuestro país. Desde los años 90 su legado está en manos de un gran grupo textil que se ha encargado de mantener la esencia creadora del maestro. Se consigue con el equipo que tenemos trabajando ahora que han estado trabajando anteriormente con el creador. Entonces han sabido poder impregnar ese espíritu Pedro del Hierro en las colecciones que actualmente se ven en los puntos de venta. Colecciones de preta porté que continúan mirando hacia el lujo de una alta costura que allá por los 70 convirtió a un joven veinteañero en todo un referente de moda. ¡Gracias!